Inteligencia Artificial, los 5 mejores MOOC. La Inteligencia Artificial IA es uno de los campos tecnológicos de más rápido crecimiento en la actualidad. Dado que la IA se utiliza en todo, desde automóviles autónomos hasta diagnósticos médicos, existe una gran demanda de profesionales capacitados en IA. Si está interesado en seguir una carrera en IA, pero no tiene el tiempo o el dinero para asistir a una universidad tradicional, hay una serie de excelentes MOOC, cursos masivos abiertos en línea, que pueden enseñarle los conceptos básicos de IA. Aquí están los 5 mejores MOOC para estudiar IA. Especialización en Aprendizaje Profundo por Andrew Ng, Coursera. Esta especialización es impartida por Andrew Ng, uno de los principales expertos en Aprendizaje Profundo. La especialización cubre los fundamentos del Aprendizaje Profundo, incluidas las redes neuronales, las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales recurrentes. Aprendizaje Automático por la Universidad de Stanford, Coursera Este curso es impartido por Andrew Ng y Dabne Coyer, dos de los principales expertos en Aprendizaje Automático. El curso cubre los conceptos básicos del Aprendizaje Automático, incluido el Aprendizaje Supervisado, el Aprendizaje No Supervisado y el Aprendizaje por Refuerzo. Introducción a la Inteligencia Artificial por la Universidad de Stanford, EDX Este curso es impartido por Sebastián Sran, uno de los cofundadores de Google. El curso cubre los conceptos básicos de la inteligencia artificial, incluida la búsqueda, el razonamiento, la planificación y el aprendizaje. Inteligencia Artificial para todos por The Learning, AI, Coursera Este curso está diseñado para principiantes que quieren aprender sobre inteligencia artificial. El curso cubre los conceptos básicos de la IA, incluido el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural. AI for Business de la Universidad de Pensilvania, EDX Este curso está diseñado para profesionales de negocios que desean aprender cómo se puede usar la IA en el lugar de trabajo. El curso cubre temas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de imágenes. Estos son solo algunos de los excelentes MOOC disponibles para estudiar IA. Al elegir un MOOC, deberá considerar sus propios intereses y objetivos. Si está interesado en la investigación, querrá elegir un MOOC impartido por un experto líder en el campo. Si está interesado en una carrera en la industria, querrá elegir un MOOC que cubra las últimas tendencias de la industria. Independientemente del MOOC que elija, seguramente aprenderá mucho sobre la IA. La IA es un campo en rápido crecimiento y hay muchas oportunidades interesantes para los profesionales de la IA. Al tomar un MOOC, puede adquirir las habilidades que necesita para tener éxito en este apasionante campo. Conclusión Los MOOC son una excelente manera de aprender sobre inteligencia artificial sin tener que asistir a una universidad tradicional. Hay una gran cantidad de excelentes MOOC disponibles, por lo que puede elegir el que sea adecuado para usted. Al realizar un MOOC, puede adquirir las habilidades que necesita para tener éxito en el campo de la IA, que crece rápidamente. Donde estudiar inteligencia artificial sin tener que asistir a la IA, que crece rápidamente.